Ave María Que me logre el perdón Porque yo moriré Sin su calor Ave, ave María Sé muy bien que esto está mal Ella, una niña Que vergüenza yo a mi edad Pero yo moriré Sin su calor Yo, yo ya le dije Nuestro amor no puede ser Ella, llorando Respondió Me moriré Yo, yo moriré Sin tu calor Ave, ave María Sin querer yo la encontré A la salida Del colegio y pues saber Que yo moriré Sin su calor Ave María Como poder explicar Ella, una niña Que vergüenza yo a mi edad Pero yo moriré Sin su calor Pero yo moriré Sin su calor Sin su calor Sin su calor Ay dashboard means l Organisation Fesorry Es Bañuel Sin su calor Sabre